Bueno pues, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la mente de un pro, en este caso estamos aquí para traer un ataque de mi gran amigo, compañero y capitán, Rigo Torres, uno de los mejores jugadores del mundo. Vamos a ver un ataque super super chulo, pero no sin antes felicitar desde aquí al clan Valar Morghulis por su ascenso a Liga de Campeones 1. Me encuentro aquí para grabar el ataque de Rigo, también grabaré un ataque de Almu, desde aquí felicitar a los chicos de Valar Morghulis que se ha marcado una CWL increíble, aquí lo tenemos, han hecho 333 estrellas, o sea, eso es digno de top mundial y aquí lo tenéis, incluso perdiendo una guerra, o sea que podían haber sido 340 y pico, lo cual está super super bien, perdieron una guerra por una estrella, lo cual no pasa nada, pero les vale el ascenso a Campeones 1, lo cual está genial. Me he pasado por aquí porque estaba Almu y Rigo y varios jugadores de existence con alguna cuenta, se ha marcado una CWL tremenda a todos junto a los chicos de Valar Morghulis y como digo, pues voy a grabar, actualmente estoy grabando el vídeo de Rigo, posteriormente grabaré el vídeo de Almu, dos atacazos, en este caso Rigo que se viene con un ataque de 5 más 1 con dragones, ¿vale? Es un ataque muy estratégico y que tiene un análisis muy bueno de la base, por eso en este caso traigo este ataque, quizás no sea pues un CWL con 200 minions, ¿no? Pero con lo que sea, con 200 dents, pero vamos, a lo que voy, lo que viene a ser y lo que me viene muy bien para la serie es el análisis de la base, nos meteremos un poquito en lo que viene a ser la mente de Rigo para ver cómo ha analizado paso a paso y en qué timing ha utilizado cada una de las tropas, ¿vale? Y sin más dilación chicos, os voy a dejar ya con lo que viene a ser el análisis de la base, donde vamos a ver la distribución de las defensas, castillo y héroes como siempre Así que nos vemos ahora mismo Y bueno chicos, ya estamos aquí con lo que viene a ser el análisis de la base, ya sabéis que me gusta mucho hacer un análisis previo al ataque para ver cómo están distribuidas tanto las defensas como el castillo como los héroes, más importante a la hora de atacar una aldea Obviamente cuando atacamos una aldea hay que tener en cuenta cualquier defensa y cuando digo cualquiera es un mortero Por ejemplo, darse cuenta de que aquí posiblemente con un bowler puedas tirar el mortero, pues hay que darse cuenta de ello Cañones, torres de arquera, de todo, ¿no? Pero lo que vamos a analizar es un poquito la distribución de las defensas más importantes Como siempre digo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la defensa más importante, ¿vale? De TH13 y de TH12 inclusive es el TH, ¿vale? El TH hay que fijarnos siempre en la posición en la que está y por qué está protegido, ¿vale? Tenemos el TH en la zona inferior de la aldea, ¿vale? ¿Por qué está protegido, vale? El TH está protegido por una torre infernal en único Muchos, he visto muchos diseños de hecho En la que, por ejemplo, esta torre infernal que protege el TH la suelen poner en multi Lo cual está mal, ¿vale? Porque lo que hacemos con esa torre infernal en único es proteger un posible queen wall hacia el TH o un posible sweet ¿Vale? Una torre infernal en único te va a fastidiar mucho más que una torre infernal en multi, ¿no? Fijaros que en la parte superior de forma simétrica tenemos el águila artillería También protegido por una infierna en único La cual está también muy bien puesta en único Fijaros que salpicadura ya tiene a ambos lados de la torre infernal en único Por lo cual tampoco hace falta ponerlo en multi Ya que el águila está protegido por salpicadura también, ¿no? Y tenemos la tercera torre infernal, perdón, en el centro de la aldea Que en este caso sí que la tenemos en multi ¿Por qué tenemos esta torre infernal en multi? Dado que es muy importante proteger el passing de las tropas, ¿vale? Es decir, las tropas, las lances por donde las lances, esa torre infernal en multi les va a fastidiar un montón Va a romper el passing que pueda llevar las posibles tropas Por lo cual veremos a continuación que, como he dicho anteriormente, el ataque consiste en dragones con rayos Que se va a eliminar esta zona central con los dragones y con los rayos Aprovechando también que están los dos sopladores Yo creo que este es el principal detonante para la elección de ataque de riego Es decir, como comentaba, iba con 5 más 1 y dragones Y tras la actualización sabemos que esta zona central todavía la podemos eliminar con 5 más 1 Pero ya no lo podemos hacer en caso de catapultas y ballestas Hablando de catapultas, las catapultas son la segunda defensa más importante de la aldea ¿Vale? Fijaros que las tienen posicionada en una zona que no tiene cerca tampoco ninguna torre infernal Es decir, tú por ejemplo, si vas a hacer un queen wall a cualquiera de estas catapultas Perdón, sí que te protege una torre infernal Pero a la hora de hacer un swing no le sacas el mismo valor Porque desde estos compartimentos, desde cualquiera de estos No llegas ni a la torre infernal en el centro ni a la torre infernal de arriba Por lo cual está muy bien distribuida en cuanto a defensas se refiere Y también nos vamos a fijar obviamente en la posición de los héroes Fijaros que hay dos zonas con héroes En las que está a cada lado del TH Es decir, nuestros héroes, los héroes del equipo del rival contrario en este caso Están protegiendo el TH Por lo cual vemos un TH protegido por torre infierno en único Y héroes a ambos lados Si nosotros planeásemos hacer un queen wall light Le sacaríamos valor obviamente Pero esa torre infernal del centro nos fastidaría un montón Y las dos catapultas las tenemos para el resto del ataque ¿Vale? Por lo cual hay que visualizar muy bien como está distribuida la aldea Tanto en defensas como en héroes Y otra de las cosas más importantes que nos lo han hablado anteriormente Es el castillo del clan ¿Vale? El castillo del clan está abarcando lo que viene a ser la mitad superior de la aldea ¿No? En este caso el castillo no está protegiendo el TH Por lo cual también se nos puede complicar esto O no a la hora de hacer un suyo al TH El no tener el castillo puede ser bueno o malo dependiendo que tengan castillo Si tú haces un suyo al TH y tiene un lava Pues te va a fastidiar si el castillo está protegiendo el TH Si en este caso elige llevar el jugador pues cazadoras y super esbirras Por ejemplo te puede fastidiar mucho para lo que quieras acabar el ataque Si no lo eliminas con tus héroes ¿No? Y luego nos vamos a fijar también porque en este ataque es muy importante Ya que va con dragones Es en la posición de las antiáreas ¿Vale? Otra de los detonantes por así decirlos Por los cuales Rigo ha decidido hacer este ataque ¿No? Ballestas nos fijamos que tiene 3 ballestas tierra ¿Vale? Que ahora no se ven con tanta línea Y esta está en aire en la última ¿Vale? Por lo cual así más o menos hemos visto lo que vienen a ser Todas las defensas importantes de la aldea Torres de mago fijaros que están distribuidas también De manera simétrica Las voy a poner de moradito por ejemplo Fijaros una por aquí, otra por aquí, otra por aquí y dos por arriba Es decir, la aldea está cubierta totalmente de daño de salpicadura Por lo cual a la hora de elegir bats está bastante difícil Os lo enseño desde ya porque fijaros ¿Vale? Voy para que lo veáis Hay que fijarse todo esto a la hora de analizar un ataque Tenemos salpicadura en esta zona 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 Aquí Aquí Y en la torre infernal centro ¿Vale? Fijaros que tenemos 8 puntos de salpicaduras en la aldea Muy bien distribuidos Por lo cual bats se nos hacen muy difícil Dado que Rigo va con dragones En este caso va con rayos Así que vamos a pasar con el ataque Y a ver como lo he hecho Vale, perfecto chicos Ya estamos aquí con el ataque ¿Vale? Lo primero que nos vamos a fijar Es en la composición de tropas que lleva Rigo Como decía El ataque consiste en un 5 más 1 con dragones ¿Vale? Fijaros que en la elección de hechizos Lleva el 5 más 1 Lleva un veneno Lo cual es muy importante A la hora de llevar dragones No llevarlo Sino el hecho de decidir Si te merece la pena llevar veneno ¿O no? Muchas veces cuando vas a recibir el castillo Con los dragones Y no lo vas a recibir de otra forma Pues quizás no te conviene llevar veneno ¿No? Pero en este caso vamos a ver Que hace con sus tropas a continuación ¿Vale? También lleva 2 rabias Y 2 hielos Lo cual perfecto ¿Vale? Y el resto de la composición de ese ejército Se basa básicamente en lo que viene a ser el ataque Tampoco va a necesitar mucho funnel Lleva 11 globos y 11 dragones ¿Vale? Un baby dragon Que sí que veremos que lo utiliza para funnel Luego lleva 2 maguitos 3 arqueras Por si acaso puede salir algo de castillo terrestre Lo veremos a continuación como lo solventa Dirigible En este caso no lleva slammer Veremos como lo utiliza también 2 esbirros Y 3 arqueras ¿Vale? Así que vistas las tropas Vamos a pasar ya con el ataque Lo primero que va a hacer ¿Vale? Vamos a dibujar por aquí Pintamos esto por aquí ¿Vale? Lo primero que va a hacer es eliminar Como comentaba anteriormente La zona central con rayos ¿Vale? Fijaros que el compartimento central Viene a estar compuesto por 2 sopladores 1 infierno multi y 2 chozas ¿Vale? Es muy importante Aunque parezca que no El hecho de eliminarse esas chozas también Porque lo que vamos a crear Eliminando todo este compartimento Con nuestro 5 más 1 Es un claro passing ya de primeras ¿Vale? Fijaros que ya eliminando la aldea El centro de la aldea Por así decirlo Nos queda un cuadrado sin ese centro ¿No? Entonces a raíz de ahí Rigo sacó la idea De utilizar un dirigible ¿Vale? Que veremos que utilizará en esta posición Ahora lo veremos a continuación ¿Vale? Con una rabia En esta posición Para además de sacar castillo Eliminarse también Pues la mayoría de defensas De este compartimento ¿Vale? Dicho esto Ahora ya no tenemos un cuadrado Ahora lo que tenemos es Una U Y una U es mucho mejor que un cuadrado A la hora del passing de las tropas Ya podemos acabar con la Lung Con dragones Con montapuercos Con mixtos Sea lo que sea El passing es vital La segunda parte del ataque Depende del passing Cuando hacemos un queen wall Cuando hacemos un sui Lo que buscamos es hacer un passing Al resto de tropas que llevamos ¿Vale? Así que dicho esto Vamos a ver cómo Cómo va el ataque Fijaros en cómo va a utilizar los rayos De una manera perfecta ¿Vale? Dos a cada soplador Recordad chicos Las infierno caen con 5 más 1 todavía ¿Vale? Y aquí Ha decidido utilizar Dos en un soplador Dos en otro Eliminarse las dos chozas Y el otro rayito La otra choza Y el terremoto Muy importante Dañando las máximas Las máximas de defensas Que podamos En este caso decide Dañar esta Ya veréis que bien le viene Este terremoto Y fijaros Un globito de testeo ¿Por qué lanza solo un globo? Pues porque no hay mucho riesgo Tampoco es un dirigible Muy complicado ¿No? Lo único que queremos Fijaros que El passing del TH Del dirigible Va a ser Desde esta zona de aquí Hacia ahí ¿No? Entonces Si buscamos abrirlo En esta posición Pues tampoco necesitamos Mucho mucho testeo ¿No? Vamos a ver como lo hace Rigo Fijaros Un globito de testeo Por si hay alguna mina negra Y ahora si se viene Con el dirigible ¿Vale? Fijaros que va a abrirlo Justo encima de catapulta Y va a rabiar ¿Vale? Es muy importante Que nos fijamos también Que a la hora de lanzar Un dirigible El posible castillo enemigo Si tiene cazadoras Va a ralentizar ese dirigible Y además va a ralentizar Las tropas que llevemos dentro Por lo cual Está utilizándolo De forma perfecta Fijaros ahí Utiliza una rabia Para sacar todo el castillo entero Y eliminar el compartimento Prácticamente entero Y fijaros Muy importante también El terremoto que había utilizado aquí Le viene genial Para que esos minijetes Consigan eliminar Esa ballesta ¿Vale? Hasta aquí todo perfecto ¿Vale? Fijaros lo que estábamos comentando El passing creado Es sensacional ¿Vale? Utilizando Seis de nuestros hechizos Y nuestro dirigible Todavía nos quedan los héroes Todavía nos quedan nuestras tropas Nos quedan todavía Por utilizar Siete espacios de hechizos Perdón Cinco espacios de hechizos Porque ha utilizado una rabia ¿Vale? Nos quedan dos hielos Un veneno Y otra rabia más ¿Vale? Pero es lo que decíamos ¿No? Fijaros La U La U la tiene hecha Eliminando estos dos compartimentos Prácticamente enteros ¿No? Para eliminar todo esto Tiene el passing claro Ahora nos estamos fijando Que está atrayendo el castillo A esta posición ¿Vale? Sin más No tiene mucho misterio Lleva el veneno Lo cual genial Con un par de dragoncitos Y va a solventar el castillo ¿Vale? Y fijaros que también lleva Un baby dragon Que va a utilizar en esta posición Si no me equivoco Para ir limpiando un poquito Estos edificios ¿Vale? De por aquí Junto a los dos dragones Que utiliza para matar el castillo Y crear un passing perfecto Para las tropas ¿Vale? Fijaros que el passing que va a crear Habiendo matado castillo Ya es perfecto ¿Vale? Va a eliminar Lo que viene a ser Toda esta zona Con los dragoncitos Que va a matar el castillo Más el Más el veneno ¿Vale? Y el passing lo va a dejar De una forma sensacional Empezando con todos los dragones Por aquí ¿Vale? ¿Podrías lanzar los dragones De frente al TH? Sí Pero se te va a quedar Toda esta zona descubierta Por lo cual Rigo lo hace genial Y empieza con todos los dragones Por aquí Que sí o sí Al eliminar el compartimento central Como decía anteriormente Van a ir todos hacia el TH ¿Vale? Posteriormente Veremos el uso Que le da a los héroes ¿Vale? Vamos allá primero Con los dragones Fijaros aquí Atrae las tropas aéreas Con el esbirro ¿Vale? Utiliza dos globitos Para distraer un poquito A los esbirros Y a la cazadora Y fijaros aquí Con el veneno A los super esbirros Y los dos dragones Más que suficiente Para eliminar este castillo ¿Vale? Vamos Vemos como va eliminando el castillo Utiliza el baby dragon Como comentaba Unos globitos delante de los dragones Y va utilizando Gran parte de sus dragones Fijaros que todavía Le quedan dos en la manga Ahí los utiliza ¿Vale? Ha cortado un poquito En esta zona inferior Está cortando en esta parte superior Con las tropas que he utilizado Para eliminar el castillo Y todos los dragones Se van a juntar aquí ¿Vale? Directos a por la luchadora Y posteriormente Hacia la zona del TH ¿Vale? Fijaros un detalle muy importante Se le han quedado aquí Del castillo Al llevar yetis También salen las tropas terrestres ¿No? En este caso Si hubiese llevado lava Pues llevándolo A una zona alejada Sobraría Fijaros ahí como Posteriormente va a utilizar Un arquera ahí Ahí está Y se lleva a esos dondecillos ¿Vale? Y lo que comentábamos ¿No? Al estar eliminado Todo el compartimento central Y todo el compartimento De la catapulta Los dragones llevan Un claro passing Y un ataque muy seguro Hacia el TH ¿Vale? Fijaros en esta posición ¿Vale? Ya utiliza su reina arquera Volvemos con los dibujitos ¿Vale? ¿Por qué utiliza su reina arquera Aquí sin nada de tanqueo? ¿No? Fijaros porque no hay ninguna defensa Que le pueda disparar Y en caso de haber algún tesla En esta posición Pues los va a eliminar Sin necesidad de utilizar habilidad Actualmente Solo le va a pegar Una torre de magos Por lo cual Puede soltar su reina Por ahí por delante Para ayudar a que los dragones No se desvíen Todos estos dragones Van a ir rectos hacia el TH Y limpiando con la reina En esta zona de por aquí Lo que va a evitar Es que los dragones Se vengan luego hacia aquí Y tengan un amplio recorrido ¿No? Por así decirlo Va a utilizar Como decía La reina en esa posición Posteriormente Veremos como utiliza El rey En esta posición Para que entonces Si Empieza a tanquear A la reina arquera Y los dos héroes bajen Por este lateral ¿No? Queremos que nuestros héroes Bajen desde las 6 Hacia las 9 Además Nos van a eliminar Dos antiaéreos Acompañando a los dragones Lo cual está genial Vale Llegados a este punto Todos los dragones Se van a centrar en el TH ¿Vale? Por lo cual Rigo Lo que va a hacer Es utilizar una rabia En esta posición Que además Va a abarcar esa rabia Que la tira de forma perfecta Junto a la habilidad del Warden Para eliminar La reina arquera enemiga Dado que Alguno de los dragones En vez de ir al TH O sea Va hacia el TH Pero se ven atraídos Por la reina arquera Y aprovecha Esa rabia De forma sensacional Ahora lo veremos A continuación Fijaros como utiliza Un maguito ahí también Para evitar que la reina Se abra mucho Fijaros aquí ¿Vale? El águila justo Se pone con los dragones Ahí se desvían Cuatro dragones Y fijaros Que buena habilidad del Warden Hay algún Al utilizar la reina arquera Los duendes De la zona superior Bajan hacia la inferior Pero vamos No es más problema Son duendes Pero fijaros Que bien abarca la rabia Tanto a los globos Y dragones Que van al TH Como a los dragones Que van a la reina Fijaros ahí ¿Vale? Y además Protege también A los que van a la torre infernal En único Por lo cual Es una habilidad del Warden Y una rabia perfecta Y ahora sí Como comentaba Activa tornado además Sin que le supongan Muchos problemas Fijaros los héroes Como van bajando ¿No? La reina se elimina El primer antiaéreo El rey baja Desde la zona de las seis Hacia la zona de las nueve Junto a la reina arquera Y fijaros Como van girando las tropas Tenemos el compartimento Del centro Totalmente eliminado Por lo cual No nos va a molestar Nada En el pacing de las tropas Imaginaros que aquí Estuviese la torre infernal Multi y los sopladores Esto hubiera sido Una F de ataque Por eso la elección De llevar rayos ¿No? Es muy importante Esa lectura Fijaros aquí Porque utiliza La habilidad del rey A pesar de tener La vida al máximo ¿Vale? Para limpiar Cuanto antes Toda esta periferia De edificios basura Que se suelen llamar Para que los dragones Vayan más hacia el centro Hacia la ballesta Tierra aire Hacia la torre de arqueres Y se metan directamente Hacia la siguiente catapulta No tenemos más rabias Tenemos todavía la luchadora Aquí fijaros La reina arquera Que trollea un poquito Por los muros abiertos Y se mete a este compartimento Lo cual pues bueno No está mal Un maguito Ayudando al rey También para limpiar edificios Y fijaros como tiene todavía Un montón de dragones Tiene como 5 dragones Con full vida Y fijaros la luchadora Que acompaña por detrás Que no la había nombrado Pero la había utilizado Detrás de los dragones Una vez habiendo eliminado El castillo terrestre De forma perfecta Todavía le quedan dos hielos ¿Vale? Vemos como utilizar el primero Fijaros como estaban posicionados Los teslas De una forma bastante troll Rodeando la torre infernal El único Por un posible zap En esa posición O una habilidad de la luchadora O lo que sea ¿Vale? Estaba de los teslas De forma bastante troll Y fijaros aquí Primer hielo Que abarca infierno 3 de los teslas Y el águila de artiguería Lo cual genial Todavía le queda otro hielo Lo utiliza en este momento Sin activar el águila de artiguería Sin que lance las bombazos Hacia nuestros dragones Y fijaros aquí 3 golpecitos de la luchadora Perfecto Habilidad de la luchadora Termina eliminando El resto de defensas Que le quedan en pie Todavía le queda La habilidad de la reina O sea Atacazo Con todas las letras Sé que Rigor No estamos muy acostumbrados A que utilice Dragones Pero cuando Cuando hace un ataque De este calibre Y una lectura tan perfecta Recordad que está La serie no es De puros saltacazos Sino de ataques estratégicos O sea Ver como ha eliminado Esta zona central Con los rayos Como ha eliminado El compartimento De la catapulta Con el dirigible Y como ha optado Por utilizar los dragones En la zona de las 3 En vez de utilizarlos De frente al TH Y ver el passing De las tropas Y en el timing Que las ha utilizado De esto se basa Esta serie De que aprendamos Un poquito todo Quizás pues la gente Con más nivel Ve este ataque Algo más normalillo Pero la gente Que no está acostumbrado A una lectura de bases Al timing O al passing De las tropas De las tropas Perdón Creo que le pueden Venir súper bien Así que esto Ha sido el ataque Chicos La verdad que Espero que os haya gustado Un montón Como haré Toda la serie De vídeos Que haremos De esta serie Pues os dejaré Ahora el ataque Con música Así que nada Espero que lo disfrutéis Espero que os haya gustado Dejad un like En apoyo A nuestro capi Rigo Torres Obviamente Tenéis su canal De youtube En la descripción No hace falta Que lo diga Todo el mundo Le sigue Sube buenísimos Vídeos de estrategia Ha subido Más atacazos Que ha hecho Durante esta CWL Con golems O sea Unos auténticos Atacazos Así que nada chicos Sin más dilación Os dejo con el ataque Un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima Chao chao Un abrazo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!